Buenos días, hoy hemos conocido los datos de la encuesta de población activa del primer trimestre de 2023, siendo positivos los datos de paro en términos interanuales. Los datos del primer trimestre respecto del trimestre anterior, como suele ser tendencia en toda la serie histórica, no suelen ser favorables para nuestra comunidad, puesto que además se han visto condicionados por una coyuntura nacional e internacional desfavorable, marcada por la inflación y la subida de tipos de interés. El número de activos se mantiene por encima del millón de personas, 1.106.700 personas, con una ligera disminución del 0.5% respecto del trimestre anterior, y aún menor en la comparativa con el mismo trimestre de 2022, que se reduce solo en un 0.28%. A nivel provincial, en términos interanuales, destaca de manera positiva el aumento de la población activa en Ávila, con un 3.18%, Valencia con más de un 1.5%, Segovia con un aumento del 1.73% y, por último, Valladolid con una subida del 3.36%. En cuanto a la población ocupada en Castilla y León, se mantiene en el entorno del millón. A pesar del descenso intertrimestral del 2.11%, los términos interanuales nos reflejan un aumento del 0.62%, que cifra en 993.000 el número de ocupados en la comunidad, el mejor dato en la serie histórica desde 2011. A pesar de que los datos de Castilla y León son algo peores que en el conjunto de España, tanto en el descenso en términos intertrimestrales como en el aumento en interanuales, en ambos casos sigue el mismo comportamiento que en la serie histórica, que refleja un retorno al incremento de la población ocupada tras los descensos sostenidos de esta última década. Las únicas provincias que presentan valores negativos en el número de ocupados en términos interanuales son León, 1,18%, Soria con un descenso del 8,78% y Zamora con un menos 6,31%. El resto de las provincias, sin embargo, muestran un ascenso destacando Ávila con un aumento del 6,37% en población ocupada respecto de 2022. En cuanto a la cifra de paro, ésta se sitúa en 113.800 desempleados, lo que supone un incremento intertrimestral significativo, pero con un descenso interanual del 7,52%, lo que supone que en Castilla y León hay 9.300 personas paradas menos con respecto al mismo trimestre del año anterior. El descenso del paro en Castilla y León en términos relativos refleja un mejor comportamiento que a nivel estatal, dado que el descenso en el resto de España es del 1,48%, muy por debajo de ese 7,52% de nuestra comunidad. A nivel provincial destaca la reducción del paro en Burgos, que supone una disminución interanual de más del 17%, seguida de León, Segovia y Ávila. Sin embargo, es de destacar el incremento del número de parados en Soria, que en términos absolutos asciende en 1.200 personas. En términos interanuales de parados, destaca el descenso del paro femenino en Castilla y León, por encima del 4%, a diferencia del ligero incremento que se produce en el conjunto de España. Finalmente, la tasa de paro, que se sitúa en el 10,28%, disminuye 0,8 puntos respecto del año anterior del mismo trimestre. La evolución histórica de esta magnitud sigue disminuyendo año tras año, siendo la tasa de paro de este primer trimestre de 2023 la más baja de los últimos 15 años. Como hemos dicho al principio, estos datos muestran un comportamiento semejante en la serie histórica, si bien en breve conoceremos los datos de paro registrado de los servicios públicos de empleo, que a fecha de hoy muestran un descenso en los demandantes de empleo.